Atraer dinero, con afirmaciones, es muy potente. Poderoso señor y señora, yo atraigo dinero. Poderoso del cielo, tú dame dinero. Poderoso de los infiernos, las tinieblas y las malas vibraciones. Aléjate, que yo soy la luz destructora de todo mal. Y solo abro caminos de dinero con mi Dios. El bueno, el buenísimo, el benigno. El que aparta todo lo maligno, el que aparta toda la pobreza. El que aparta lo que no me conviene. Yo siempre atraigo dinero, porque es lo que me conviene. Porque es lo que me da prosperidad, comida, agua y felicidad. Por los siglos de los siglos. Amén.